Tantas parejas que se afagan el amor No sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriendo o no Tras el fortón de aquel café Tantas parejas que se aman Las puras en su fantasía Y sus amores se reencuentran hoy En todas las canciones y las poesías Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme haciendo saludarte Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Y yo quería parar el mundo Pero el mundo es como es Tantas ganas de quedarte que no saldarte Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Tantas ganas de quedarte que no saldarte